Metro, el diario más grande de Managua. Estoy súper contenta de estar en Miami Fashion Week. Desde el año pasado que vine a ver las pasarelas Resort, me quedé enamorada del evento. El chandal, el material que tenemos aquí, ella ha estado viendo su ropa, ha estado viendo lo que hace y sí tiene un toque muy cultural en lo que hace. Hay algo ahí de su diosa nicaragüense que yo veo. Creo que para Latinoamérica que haya este espacio en Miami es sumamente importante porque son focos que todo el mundo está esperando a ver qué es lo que sucede. Tiene tantos visitantes de todo el mundo que definitivamente es una enorme plataforma para todo diseñador que no solo quiera entrar en Estados Unidos, sino que también quiera conseguir una proyección hacia el resto de Latinoamérica y el mundo. Metro, el diario más grande de Managua.